...hasta el final de las posibilidades que tengan. Y mire, mire lo que pasó. Sí, bueno, Demelec logró... Ya, este es el gol, el primer gol anulado a Demelec. Esto sí está bien. Esto fue una mano evidente. Pero la mano, ¿por qué? Porque el gol que le anulan a Jiménez, después estaba totalmente habilitado. Pero esto fue una mano evidente, trajeta amarilla. Sí, sí, se mete con la mano. Vamos a ver si quiere el gol. Oye, Aranda respondió, ¿ah? Respondió Aranda. Eso es lo que decía. Muy buen partido de Aranda, ¿no? Cuando tuvo las exigencias, lo hizo muy bien. Bueno, esta es otra de las jugadas. Vamos a ver aquí. Este es Gabriela Chilliere. Oiga, tiene que mojar a Gabriela de definición porque llega él. Llega bastante. Pero no define bien. Miren, el clásico llegó dos veces de cabeza. Este es otro que era un partido de vuelta. Y acá el Manta que intentaba, ¿no? Bien ahí Aranda despegando el balón. A ver, vamos a ver. Este es el centro de Pedro Quiñones. Esta me parece que es. Y esta es la de Jiménez que está totalmente habilitado. Así es, no sé qué vio el árbitro. Yo pude verla. Está totalmente habilitado. Pude verla también con nuestros editores. La pude parar, todo. Habilitadísimo, ¿no? La pelota ya estaba en el aire y todavía seguía en raya el jugador Jiménez. Y así terminaba el primer tiempo de empate. Decíamos, muy parejo el primer tiempo de Melec y Manta. La gente se quejó mucho por la cancha, ¿sí sabes? Sí, se veía. Había mucho descontento entre los jugadores y entre los aficionados. Por supuesto. De los problemas que la federación debería también ponerse pilas, ¿no? Se ve una cancha muy seca. Oye, es un torneo de primera categoría, pues, Panchito. Sí, te va a asegurar, estadios, escenarios, algunas cosas que hay que hacer. Bueno, y aquí, clarísimo, Marlon de Jesús no tenía otra opción que meterlo, ¿no? Le quedó frente al arco y así el Melec se ponía uno a cero. Y me parece que a partir de este gol es cuando el Melec toma el dominio del partido, ¿no? Sí, ya tuvo más tranquilidad. Estuvo mucho más tranquilo el club. Qué bueno por Ángel Mena, ¿verdad? Que participa en la jugada. Muy buen partido de Mena. No, Ángel Mena que ante la ausencia de Mondaini y otros jugadores va a comenzar a demostrar. Mira tú que aparecen los nacionales. Yo venía diciendo que Ender Valencia levantó desde el tiempo que ingresó en el segundo partido contra... Contra la Universidad de Chile y luego ha venido haciendo buenos partidos. Oiga, aquí Ángel Mena increíble, ¿no? Sí. La que se come. Fue una pelota que presionó bastante a Chilier. Esta es la trayeta de la doble amarilla que se ganaba ya Justicia. Justicia, exactamente. El jugador que nació en Barcelona. Correcto. Y ahí en la expulsión se iba ganando de Melec y ya iba más tranquilo. ¿Aquí? Mire esto, mire esto. Es un gol excelente, sobre todo con la jugada indígena. Individual de Ender Valencia. Increíble. Qué bueno. En verdad que me alegra muchísimo que Ender Valencia esté recuperando su nivel porque... Mire, mire tu jugador gambetea, ¿no? De los principales prospectos de nuestro fútbol. Se saca encima a dos jugadores del Manta y una definición espectacular. Pero perdón, no es mentira lo que pone marca. Así es. En España que lo están observando. Claro. Están observando a Ender. Hay gente que va... Comienza a ver a jugadores como Valencia, Interior...